que me tratan como la misma persona que conocieron antes del suceso que me pasó que me tratan igual o mejor por la fuerza que la experiencia y la y la el respeto hacia lo que hemos pasado que tomara conciencia y qué y mi punto fundamental de esta lucha es de que abra los ojos que ahora los ojos y que aprenda y que entienda que aquí en méxico se fabrican culpables hay tortura hay impunidad y sobre todo sabes lo que hay que no hay un sistema de 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 justicia justo para todos ahorita actualmente soy una persona afortunada soy una persona fuerte que aprendido a valorar muchas cosas y he aprendido a usar esta experiencia para algo positivo me siento capaz de muchas cosas que lo que creía antes uno no no tenía ni idea que puede lograr y a raíz de eso me siento una persona capaz de hacer muchas cosas el simple hecho de estar ahorita aquí sentado contigo el de ayudar gente con preocuparme más por otra gente ahorita que incluso por mí mismo ahorita mi visión es ayudar lo más que puedan a más víctimas no 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 no